Luego de ser suspendido en sus funciones como presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, comienza a tomar acciones más allá de haber denunciado públicamente al Consejo de la Judicatura por perseguir a los jueces. A través de su cuenta de Twitter, este lunes dice que han vulnerado sus derechos y por ello ha presentado una acción constitucional en el lugar de su domicilio. Va a ser una audiencia oral, pública, que cualquier ciudadano del Ecuador pueda escuchar cuáles son nuestros argumentos. Y esto en sintonía con su reacción primera cuando fue notificado de la suspensión de sus funciones por supuesta negligencia manifiesta al no acelerar el proceso de extradición de Rafael Correa. Saquicela ya advertía una arremetida de la Judicatura con Fausto Murillo y Juan José Murillo a la cabeza. Muy extraño, precisamente con dos votos, dos personas son las que pretenden destituir al presidente de la Corte, algo insólito. No obstante, algunos jueces provinciales ya le mostraron públicamente su respaldo a Saquicela. Vamos a hacer conocer finalmente a organismos internacionales correspondientes los graves acontecimientos que están sucediendo. Inviscuirse en la administración de justicia para degradarnos. Y lo que se veía venir llegó. El Consejo de la Judicatura abrió un segundo capítulo de amenazas y sanciones a jueces, esta vez en contra de quienes participaron en la rueda de prensa por no estar en sus lugares de trabajo. El protagonista de esta historia es Iván Saquicela, quien antes de ser sancionado, cuestionó que se tenga fiscales provinciales encargados por más de cuatro años, déficit de 500 fiscales en el país, notarios prorrogados en funciones, precarización laboral en la función judicial por falta de concurso y la falta de despacho del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la terna enviada para completar el Consejo de la Judicatura, lo que para Saquicela supone una nueva metida de mano a la justicia. Saquicela ha presentado su acción constitucional en Cuenca, lugar de su domicilio, y lo hizo en domingo a las 20 horas 48 minutos, como adelantándose al nuevo episodio que estará a cargo del Consejo de Participación Ciudadana. Y es que allí, tras un largo silencio, se ha convocado a sesión de último momento este feriado y la convocatoria es a analizar la procedencia de realizar un nuevo proceso de designación de un vocal principal del Consejo de la Judicatura por la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Es una suerte el golpe del Estado al poder judicial, porque es parte de la estructura del poder del Estado. Al caer la tarde de este lunes, se conoció que el juez Carlos Gervés negó la medida cautelar solicitada por Saquicela, con lo cual se mantiene la suspensión de funciones. No obstante, la audiencia por la acción de protección sí se realizaría para el próximo día jueves. Fausto Yepes, 24 horas.